La información que tiene que ver con ese ultimátum, recordarán ustedes, el que dieron los alcaldes de los valles de Santa Cruz. Precisamente hoy se cumple, hoy es la fecha para que puedan ser atendidos por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que hoy, marcando agenda, estuvo por el municipio de San Julián. En el curso de la jornada, o de lo que va de esta jornada, no se ha podido sostener dicha reunión. Lo que volvemos a indicar era la condición que anteponían los representantes de los municipios de la zona de los valles en Santa Cruz para poder hablar de regalías, para poder hablar de caminos y también de desayuno escolar. Hasta el momento continúa esa vigilia y ellos advierten que si no son atendidos por la primera autoridad del departamento, van a radicalizar sus medidas. Vamos a ver. Continúa la vigilia de autoridades de los valles en el SEAT, esperando la presencia del gobernador. Exigen recursos de las regalías, caminos, proyectos de agua y otros. No descartan tomar medidas si en caso no son atendidos por parte de la primera autoridad del departamento. Estamos acá en vigilia con el hermano alcalde de Seipina, con concejales, dirigentes, porque hemos decidido hacer el diálogo con la gobernación en función al pliego petitorio de 10 puntos. Al igual que él ha sido electo a nivel departamental, nosotros también somos electos a nivel municipal. Entonces queremos hablar porque básicamente el tema de la regalía son desde el 2017 y 18 y hasta ahora no se puede hacer la distribución. Él ha firmado, nos ha mandado una nota para hoy 13 a las 9 de la mañana acá en el SEAT. Pero al incumplimiento de eso, nosotros seguimos aquí firmes, no nos vamos a rendir. Tenemos la orden de nuestra base de poder ir primeramente por el diálogo. Caso contrario, ya tomarán las determinaciones las bases, las organizaciones sociales en todo caso.